Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Blanca y el día de hoy les quiero presentar un proyecto sumamente especial en el que Conectiva ha estado trabajando arduamente. Se trata de una tarjeta de emergencias que te puede salvar la vida. Esta tarjeta está pensada para las personas que tenemos alguna de estas enfermedades, Marfan, Ehlers-Danlos o Lois-Diez. La intención es que todas las personas podamos traer este documento en el que vamos a dar información indispensable al personal de salud. Como nuestro nombre completo, grupo sanguíneo, medicamentos que tomamos, a cuáles somos alérgicos. Y también los médicos pueden encontrar información escaneando un código QR que viene al reverso de la tarjeta acerca de nuestras enfermedades. Porque nos hemos dado cuenta que de pronto el desconocimiento de los doctores acerca de este tipo de enfermedades del tejido conectivo, que son raras o huérfanas poco frecuentes, los lleva a tomar decisiones que son poco adecuadas para nosotros. O incluso los lleva a no saber cómo intervenir en determinadas circunstancias. Así que la intención de esta tarjeta es brindar información al personal por también salvarnos la vida. Por si de pronto somos alérgicos a alguna cosa, no podemos notificarlo al personal. Y que ellos puedan ver en nuestra tarjeta estos medicamentos o estas cosas a las que de pronto no podemos someternos. Porque no es adecuado para nosotros. La tarjeta es completamente gratuita y está disponible para todo el mundo. Lo único que tienen que hacer para poder descargarla es visitarle el enlace que les vamos a dejar acá abajo en la descripción, que es a la página de Conectiva. Ahí van a seleccionar la asociación, la enfermedad o el país de su interés. Todas las asociaciones que son integrantes de Conectiva tienen acceso a las tarjetas de emergencia. Luego de eso, simplemente tienen que descargar el PDF e imprimirlo. Puede ser en blanco y negro, puede ser a color, como ustedes prefieran. A continuación les vamos a dejar un pequeño tutorial para que sepan cómo cortar y doblar la tarjeta de emergencias. La intención es que siempre la traigan en su cartera junto a un documento de identidad del país en el que vivan. Por si en algún momento dado lo necesitan, el personal que les atienda pueda acceder a ella. Por si de pronto ustedes no pudieran hablar y notificar todas estas cosas que son indispensables y que en una situación de emergencia realmente nos pueden salvar la vida. Entonces les vamos a dejar el tutorial y en un momento regreso. Así es como se ve el documento una vez impreso. En la parte superior están las instrucciones, en la inferior las advertencias y al centro la tarjeta de emergencias. Este es el rectángulo que vamos a ocupar. Para ello lo vamos a recortar guiándonos por los márgenes que hemos colocado, obviamente para no irnos chuecos. Cuando terminamos de hacer esto vamos a requisitar la tarjeta con los datos que se solicitan. Y a continuación la doblaremos a la mitad marcando perfectamente. El siguiente paso es doblar la tarjeta tal como se muestra en este video. La intención es que quede al tamaño de una tarjeta de crédito para que siempre podamos llevarla dentro de nuestra cartera junto a nuestro documento de identidad. No te olvides de marcar muy bien estos dobleces y hacer uno más que es el del tercio inferior para que así nuestra tarjeta quede lista para ser utilizada. En la parte frontal vamos a encontrar nuestros datos personales y al reverso la información de la enfermedad así como el código QR que los médicos pueden escanear para obtener más datos y así brindarnos una mejor atención. Y bueno como pudieron ver el procedimiento es sumamente fácil de hacer, así que por favor descarguen su tarjeta de emergencias, tómense una foto y etiquetenos en alguna de nuestras redes sociales. Les dejamos acá abajo los enlaces y también pueden utilizar el hashtag te puedes salvar la vida y tarjeta de emergencias conectiva. Nos va a encantar ver todas sus fotografías porque es un proyecto al que le hemos puesto muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación. Esto es todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así por favor regálenos un like, no se olviden de suscribirse y de compartir. Que sigan teniendo un maravilloso día, cuídense mucho, les mando un beso enorme y nos vemos para la próxima. Bye!